Uno de los jugadores que probablemente traerá el equipo de Orlando para reforzar sus filas será el mexicano Chicharito Hernández. Según el presidente de Orlando City, se habla de la posibilidad de contar con este jugador para las próximas temporadas. Sin embargo, dejan claro que se mantiene un diálogo abierto con la posibilidad de que este pueda estar en el equipo, sin afirmar que ya sea un hecho. Estamos muy felices porque ya tenemos buena expectativa para llegar a la primera parte de la temporada, pero por supuesto estamos muy contentos porque estamos ahora entre el tercero y segundo en la conferencia last y tenemos toda la expectativa para llegar al playoff. Sobre Chicharito, es claro que es un buenísimo jugador, es un jugador que a todo el club en el mundo le gustaría tener y nosotros le encantamos con la posibilidad de tenerlo, pero todavía no tenemos nada listo, nada hecho y bueno, tú sabes que un proceso de negociación donde muchas personas, muchos clubes tienen interés, incluso nosotros, ¿por qué no? Sí, cuanto menos hablamos ahora es mejor. Entonces, vamos a ver si hay la posibilidad y si hubiera, vamos adelante. ¡Gracias!